¡Hola mis amores! ¡Ya estoy mejor! Ay bueno bebés, ya estoy mejor Estoy recuperándome la voz, la garganta Estamos aquí, recuperándonos por fin Bueno mis amores, les cuento que no vamos a hacer las uñas Pero no sé qué nos vamos a hacer Entonces vamos a hacer un invento Y a ver qué sale Ya he preparado todo Me voy a hacer las semipermanentes Y no sé qué diseño me voy a hacer Porque lo tengo que buscar por Pinterest Entonces a ver qué nos hacemos Bueno vamos a arreglar las uñitas Que las tengo asquerositas Y estoy viendo un podcast Que es paranormal Y esta chica es como marica Que estudia la angelología Los hombres y toda esta huevada Ay me gusta esta huevada Y pues nada más a ver qué nos hacemos pues Marica yo le llamo las uñas creepy O sea miren esta es la uña Esta uña es la uña psiquiátrica Marica que miedo Bueno luego tenemos esta uña fumada Luego tenemos la uña como diciendo Qué está pasando aquí La uña con sueño Y la uña triste Y pues nada Estas fueron mis uñas un poco raras Que me he hecho marico Luego me hice las uñas abstractas ¿Qué es eso chamos? Pues una revoltura de colores rojos Con negro y blanco No sé chamos Una cosa Una vaina así como extraña No sé Aparte se me salieron los colores por acá Aquí me viene sangre ¿Qué es esta mierda? Pues no sé Yo hice un invento marica Y así me quedaron ¿Se ven feas? Sí ¿No me gustan? No Pero bueno niños No pasa nada Andamos las uñas pintaditas Y Pikachu está con una cara de hija De tu pinche madre Qué feas estas uñas ¿Qué te has hecho? Pues sí soy Ay Dios mío Mis amores Bueno me escribe esta cosa extraña Y asqueo ya Y me pone Pues sí Porque tienes demonios Me tienes en el corto maricona Él me escribió por privado No le respondí Porque si tú me escribes Y no te respondes Porque no me interesan ¿Sabes? Entiéndelo maricona Bueno Y me pone Cuando bajo mi nivel Te haces la interesante Bajar tu nivel Con lo feo que eres Chico Si tú no me digas En la planta de los suelos ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees? Que soy menos Porque te guste a ti O me haces un favor Por gustarte Chico O sea Tengo dignidad en la vida Y tú De verdad O sea ¿Qué te crees? Brad Pitt O sea ¿Tú te has visto? Y no te expongo Porque es que me da pereza Exponer gente como tú Porque gente como tú Hay un montón Y da asco Así que Bye Bloqueado por perre ¿Qué? ¿Qué?